Dale vida a tu ciudad pagando tu predial. 10% de descuento durante enero, febrero y marzo. Y participa para ganar un automóvil nuevo. Personas con discapacidad, adultos mayores, viudos y pensionados tienen 50% de descuento durante todo el año. Acude a las instalaciones del CAMP o paga en línea y obten un 2% adicional al pagar con tarjeta de débito. Ayuntamiento de Aguascalientes.